¡Vamos a continuar con nuestras aventuras en Goro Goa! Lo dejamos después de conseguir la cuarta fruta, la azul en concreto, y no esto aquí irá por la violeta. Vamos a resetear, eso sí, el comienzo del capítulo, aunque esto todo igual más o menos, pero sí que al iniciar la partida he visto que ocurría aquí algo diferente respecto a cómo lo dejamos, pero bueno, prácticamente lo mismo, solo que ya sabemos que al pasar al siguiente capítulo las mismas ventanas van cambiando, y si esa persona deja caer esa mesa que tenía los tres elementos un tanto simbólicos dentro de sus rituales o religión o creencias, y con ello piensa en algo que ya ocurrió previamente, si no recuerdo mal, que es esa sensación de que el niño está cayendo. Podríamos pensar que es simbólico en el sentido de que es incercano y piensa que está perdido, está en una mala situación, o también podría ser pensando en sí mismo en su infancia, y el hecho de que se siente perdido, como decíamos, cayendo, empeorando, o en peligro. Pero la cuestión es que podemos cambiar también esa posición, y lo que no podemos es... Voy a desactivar eso, sí, porque continuamente me hace la señal de que se puede interactuar, que no es tan importante, porque si pasas el cursor estás viendo exactamente lo mismo, es solo indicador de que se puede interactuar, pero sí que a veces acabas de llegar a ese momento y ya te está señalando, o a veces estás un rato y no te lo señala. Entonces, por ese motivo más que nada, lo desactivo y ya está. Y si podemos interactuar con lo que sería exactamente el calendario, está fijándome los simbolitos, pero no sé qué representan, y claramente aquí hay algo marcado de forma excepcional, un día especialmente importante. Vale, y tenemos una mano esquelética con un montón de anillos y simplemente que están cayendo, ¿no? Podríamos pensar que representa como al morir pierdes tus cosas materiales, no te sirven de nada. Así que podría ser algo así, aunque puede ser que no tenga nada que ver. Y nos quedamos con un anillo que funciona como capa superior, ¿vale? Por ahí tenemos los libros que habíamos empleado anteriormente, y con ello no podemos hacer más que alejarnos. Y tenemos a un anciano que está pensando en la reordenación, recolocación de trocitos, que es lo que hemos hecho nosotros como jugadores son, recolocar los puzles. Vale, puedo alejar la cámara. Así observándole, ¿no? De forma siniestra. Bien, y esto parece ser todo por ahora desde este punto. Vale, a su vez aquí no puedo hacer nada, pero por aquí sí podemos alejar. Y con ello ver el platito roto. Y a su vez el recuerdo del anciano. Ya recuerdo cuando se me rompió el plato, me pusieron el culo fino a azotes. Y se encuentra en la estación. Aquí tenemos algo que parece ser una persona atrapada en el interior de un laberinto, ¿no? De cierto modo que se siente atrapado en su ciudad, por ejemplo. En su contexto personal podría ser. A nivel simbólico. Y los diferentes colores de pañuelos y demás también coinciden, quitando que el violeta no está ahí. Con las frutitas esas. Y tenemos una puertita por aquí. Pero poco más que eso, así de primeras. Vale. Entonces, para empezar. Sí, esto encaja así. Y conseguimos una moneda. Con la cara del señor. Y a su vez. Tu recolocación no me sirve de nada. No. Pero tu puerta sí que me sirve. Para que pase el chaval. Estaba pensando que ese simbolito parece similar, pero que no es lo mismo. Y con esto el señor se pira en el tranvía. Y el chaval se queda esperando ahí. Y si miramos. Está pensando efectivamente a fruta morada. La que estamos buscando. Y tenemos los carteles con los diferentes caminos. Incluyendo supongo lugares que ya hemos visitado anteriormente. Y este que será, supongo, nuestro objetivo. No sé si esto sería importante en cuanto a las vías a seguir. Pero así es. Y podemos acercarnos más. Vale. Esta capa sí que se puede quitar. Entonces, aquí tenemos, supongo, que nuestro destino. Y nos encontramos en esa estación ahora. Vale. Por aquí se pueden hacer diversas cosas. Pero antes de eso. El chaval ya no está aquí. Se ha pirado, parece ser. Y tenemos el tranvía. Vale. Tenemos que pagar con la moneda entonces. Ya que no tienes dinerito, ¿no, chaval? Vas por ahí con el cuenco y totalmente despreocupado. Vale. Pues sí. Ahí nos señalan. Con lo cual, monedita para adentro. Y con esto puedes viajar. Y supongo que aparecerás aquí. No lo sé. De momento, esa hoja se está moviendo. Y ha salido algo debajo. Que sería el camino del tranvía. Vale. Y en principio tenemos que llegar aquí. Pero aquí estás dando vueltas y parándote. Y veo que tengo interacción con el entorno. Y puedes pasar por ahí. Que es simplemente un tunecito. Vale. Entonces, ¿puedo mover estas posiciones? No. Tenemos de nuevo esa criatura. Así como un pececillo. Y otros elementos. A veces te sale eso. Como la manita. Puedes interactuar. Pero realmente es el mismo punto. Digamos, todos. No son diferentes. Tú esperas que zoomen otro punto. Pero no. Es todo lo mismo en ese sentido. Por aquí sí que tenemos diferentes. Esto es lo mismo. Y por aquí sí que tenemos otro diferente. Un simbolito que no se representa. Unos caracteres podríamos pensar incluso. Y tenemos una mano con una regla. Así como un aparato un tanto arcaico de medición. Probablemente a modo de péndulo. Aquí tenemos tijeras y aguja. Así como hilo. Vale. Y por aquí algo más. Tenemos una llave. Y tenemos nuestro objetivo. Que coincide con esto. Bien. Entonces vamos a pensar que lo que tiene que ocurrir es que el tranvía venga a este lugar. Y por aquí puedo hacer algo en la zona. No. De la llegada, digamos. Entonces aquí tenemos múltiples direcciones. Volvemos atrás por si acaso. Sí, eso es todo. Y por aquí tenemos interacciones. Y por aquí tenemos interacciones. Y tenemos vías. Vale. ¿Alguna cosa más por aquí? Pues sí, podemos avanzar bastante. Y tenemos para empezar la puerta con la frutita. Y parece una cerradura. Y tenemos ahí una llave. Pero no me dejan interactuar muy de cerca. Con lo cual asumo que igual ni siquiera es relacionado. Tenemos una escalera que a la vez es una vía de color rojo. Y tenemos una espiral en un trocito ahí. ¿Puedo hacer así? Sí. Lo que pasa es que no coincide del todo con el color rojo. Y así tampoco. Vale. De momento no es muy importante, pero es algo a tener en cuenta. Por lo que queremos hacer es que este tranvía salga de aquí. Y ya hemos visto vías de color verde. Con lo cual asumimos que tiene que ver con ello. También tenemos amarillo. Correcto. Y podemos subir también. Por ahí pasa de fondo esa criatura. Una vez más. Y a su vez pues tenemos la torre que parece representar. Sí. Es exactamente la torre que buscamos. Pues es la que tiene la frutita ahí. Así que ese es nuestro destino final. De momento ya estamos yendo un poco como encajan más o menos las piezas. Pero aún faltan por supuesto cositas de por medio. Tenemos un jardincito por aquí. Que además tiene como laberinto. Lo cual recuerda lo que hemos visto antes en el mapa correspondiente. Entonces tú estás aquí. Y eso quiere decir que tengo que conseguir que tú conectes exactamente tal que así. Que además mira, tenemos una pista extra con la mano. Pero bueno, que igualmente era prever. Y ahora la cuestión es que tú has pasado por ahí. Y a dónde vas a parar. Pues al resto del tramo. Y de hecho no me dejan modificarte. Cuando está el borde así no te dejan toquetear. Así que no tengo que hacer nada más entonces. Supongo que vas a aparecer aquí, ¿no? Pese a tener que conectar la escalera amarilla. Más modo de como decíamos raíl. Pero no es el caso. Con lo cual asumo que será entonces lo opuesto. Tenemos que utilizarlo como escalera. Por lo tanto el raíl que tenemos por aquí. Vale, pues aquí ha llegado a su destino. ¿No es así? Sí. Lo que pasa es que está mirando primero esto. Un tanto resignado, se marcha. Cuenco en mano. Vale. Y el problema que tienes es que por ahí no puedes pasar. Necesitas un modo de hacerlo. Y nos muestras una muralla con gente alta, ¿no? El ataque de los titares. Pero aparte pues con la puerta pequeñita. Y sí que es una capa, sí. Vale. En ese caso tenemos ahí un mural. Y tenemos al chaval o a alguien. Joven, desde luego, revisando el mural. Que es a modo alfombra prácticamente. ¿Puedo interactuar con varios puntos? Con algunos sí. Con la mano, por ejemplo, puedo. Vale. Si hago así, por ejemplo... Sí que puedo colocarlo. Parece confuso, ¿no? Como pensando... ¿Eso qué ha sido? ¿Por qué estoy pensando de repente en eso, no? Y a su vez tenemos también la mano... Ah, vale. Es para indicarle dirección. Lo estaba probando solo a modo de experimento, pero ya lo entiendo. Entonces podemos indicarle izquierda, arriba o derecha. Y creo que eso es todo por ahora. Vale. Entonces, eso por un lado. A su vez, como decíamos, tenemos diversas escaleras que podemos aprovechar. Y he visto yo en algún punto... Déjame que esto conecte con... Derecha misma de un poquito igual. Realmente solo para mí una cosa más. Al alejar... Tenemos aquí una cuerda. He visto de una cuerda... Aquí. Sí. Hemos visto el hilo aquí. Entonces, esto técnicamente sería así. Vale. Y ahora, lo que tendré que hacer es decir... Te voy a ir a ir a la izquierda, ¿no? Para que pase a esta posición. Entonces quitamos esta capa. Y le señalamos a la izquierda. Y ahora alejamos. Y se va a ir hasta ahí. Vale. Y ahora tienes en mente tijeritas. Y estás haciendo recortes que representan perfectamente, por ejemplo, los puzzles de la partida, ¿no? Digamos así como el señor que estaba un poco pensando en ellos. Vale. Pero no hay una capa más. Eso es todo. Entonces, si alejo la cámara... Tenemos también manos. Correcto. Y tenemos tres. Y lo que queremos es entrar por esta puerta. Que además tiene el simbolito. Entonces tienes que ir a la derecha. Pero me falta alguna pieza más, creo. Vamos a mirarlo. Pero... No, porque esto conecta quizá con lo otro. Puede ser así. Entonces sería así. No es perfecto. Pero es al revés. Vale. Ahora ya me encaja. Esta es la parte de conecta. Me sonaba, pero no me sonaba del todo, digamos. Pero no pasa nada. Se arregla muy rápido. De todos modos. Es entonces esta de aquí. Ahí la tenemos. Y así. Vale. Me sonaba eso la textura. Pero pensaba que era más a la derecha. Y es porque aquí la derecha también tenemos. Pero simplemente las porciones van cambiando. Entonces, técnicamente has pasado al jardín. La cuestión es en qué tamaño has pasado al jardín. Es decir, vas a llegar en tamaño estándar o en tamaño pequeño. Tamaño pequeño, claramente. Vale. Entonces ahora estás viendo que... Oye, pues yo quiero entrar a la puerta. Pero soy muy pequeñín. Vale. Y hemos visto antes la llave. Que no sé si va a ser necesaria. Y aparte ahí tienes más cosas con las cuales interactuar. Que no cuenta como capa por lo que veo en este caso. No. Y me estás mostrando un sistema circular. Prácticamente una espiral. Y es el sistema solar, de hecho. Con diferentes colores y representaciones. Vale. Lo que sabemos de todas formas es que técnicamente... Podríamos conectar algo como esto. Pero no nos funciona... Ah, vale. Ahora sí que me funciona mejor. Ya que esto podría ser así. El único problema que tenemos al respecto... Es que... Tienes el recuadro de por medio. Ah, puedo acercar. Vale. En ese caso... Ahora sí que puedo quitar la capa. Pero bueno, que la idea va a ser esa. Y este es uno de esos recuadros que nos muestran diferentes puntos. De forma que vemos que... A esta persona le gustaba... Simplemente crear diferentes... Digamos que capas, ¿no? Y con ello conectar diferentes elementos. Con lo cual es parte de su creatividad y de su estilo. Y sí, claramente está conectando un montón de cosas diferentes. De forma que podría ser el juego un poco casi autobiográfico. En cierto modo. Además de mostrarnos lo de este personaje en concreto. También nos puede mostrar el creador del juego en sí mismo. Quién sabe. Pero interesante. Y vemos además cómo va evolucionando. Una versión, digamos... Un poco más simple. Una un poco más compleja cada vez. Y como todo sigue ese sistema. Quitando esta parte que tiene la cama. Pero sin más ni más. Vale. Entonces la cuestión es... ¿Cómo empleo estos elementos a mi favor ahora mismo? Supongo que tengo que conectar. Para empezar. Puedo alejar esto. Pero eso no me sirve. Tengo que de hecho acercarlo más. En un caso hipotético. Así que eso no es. Pero aparte... Tendría que intentar emplear... Algo de lo que estamos viendo. Entonces, aquí arriba. Es la parte por defecto. No me conecta. Así apenas no me encaja, digamos, más bien. Con otra cosa especialmente. Bueno. Y una cosa más antes de nada. Por aquí tenemos esto. Que esto sí que va a conectar de forma bastante obvia. Pero tengo que conseguir primero que cambie a tamaño estándar el chaval. ¿No? Podríamos decir. Entonces supongo que también tendrá que ver con eso. ¿Cómo conseguimos que restablezca su tamaño estándar? Y claramente tenemos una vez más cabellitos de mar por ahí. Con lo cual ese simbolismo se mantiene. Entonces la cuestión es... Vale. Ahora, por ejemplo, ha cambiado la organización de las ventanitas. No sé por qué ha ocurrido eso, pero así ha sido. Y a su vez, como decíamos... Por algún motivo ahora no me deja... De hecho, ahora sí. Un poco raro, pero no me dejaba por un momento recolocar las cosas. Igual puedo estar en las redes, puede ser. Pero... ¿Tenemos al pulpito por ahí? No, ahora no me deja tampoco. Qué raro. A ver si le hago un poco la pinza o es porque el criterio es un poco más inusual de lo que pensaba en un principio. Pero bueno, a lo que íbamos. La cadena técnicamente podría tener que ver con el péndulo. Por ejemplo. Y la otra opción sería conectar el péndulo con otro elemento. No. Eso no tiene... Ah, es que puedo hacer camas y a zoom. Típico. Ese es otro tema. Vale. Entonces, esto por aquí, y ahora si te alejo, está señalando dirección. Subete ahí a la puerta. El problema es que no puede. Pero si una vez más nos muestra direcciones. Correcto. En ese caso, queremos que vaya a la derecha. El problema es que no sé si con ello tenemos que hacer que crezca también el proceso, pero eso es lo que queremos provocar. Entonces, aquí tenemos a su vez lo que queremos lograr, de forma que al revés, primero así, y así, y así. Y tú que estás en esta posición, lo que vas a querer poner es la escalera amarilla, de forma que esto sería más bien así. Entonces, vete hacia allí. Y el chaval, sí, así lo voy a hacer. Y cuando termine la transición, tenemos que dejarle tiempo. Hacemos así. Ah, de hecho no quiere, ¿eh? ¿Sería precisamente por lo del tamaño? Puede ser. La otra alternativa sería precisamente buscar algo que encaje visualmente. Entonces, por ejemplo, esto no encaja. ¿Y qué otra zona se podía conectar de forma directa? La llave técnicamente no me dejan hacer zoom en ella. Si no, sí que sería la clave realmente. Que intenté recoger la llave. Y ninguna otra zona de estas puede hacer zoom en ella más que estas dos. Ah, bueno, sí, el caballito también. En lo que sería esta posición. Pero ya no me dejan ir a ella, con lo cual, a ella tampoco. Vale, y la otra alternativa sería subirte a la escalera. De forma que tenemos que ir a la posición por ahí. Y esto en concreto debería indicarte que subas. Vale, es lo que vas a hacer. Y a su vez vas a subir a la parte superior, que ahora sí que conectaría con lo otro. Vale, así es exactamente. Entonces, teníamos diferentes opciones. Y pensaba que si iba a ir caminando a la derecha tenía sentido. Pero ya hemos visto que no funcionaba así del todo la idea. Y es porque probablemente no iba a de esa forma cambiar su tamaño. Que eso queremos lograr, ¿no? Entonces, al utilizar esta escalera sí que estamos cambiando la proporción. Y con ello sí que efectivamente va a agrandarse de ese modo. Esa capa es la que faltaba, digámoslo. Pero poco más que eso. Vale, ahora ya tiene el tamaño apropiado. Y con esto va hacia la puerta. Y la cuestión es, ¿la puerta necesita llave o se va a abrir de todas formas? Ya se abre, vale, esa es la cuestión. No hacía falta esa otra capa. Entonces, ¿este ha sido tan directo como esto? Pues aparentemente sí. Esta ha sido bastante más simple que la anterior. No porque la anterior, como dijimos, fuera súper complejo. Pero sí porque tenía muchas capas, ¿no? En cuanto a posibilidades y opciones. Pero en este caso no tanto. Y ahora la cuestión es que me falta algo que poner ahí. Y de momento, pues, lo único que podría poner sería en principio algo como esto, quizá. No, no encaja del todo. Igual es que puedo alejar más ahora, correcto. Y puedo mostrar tu idea de que quieres conseguir las cinco frutitas junto con la otra persona. Y cierto es que tenemos las cinco, ahora que lo pienso, ¿sí? También pensando en falta alguna más, ¿no? Ya están todas. Y las frutas han ardido. Ya han sido destruidas. Y nos muestra el ojo. Que hemos visto en ocasiones anteriores. En el primer nivel, creo, o algo así. Y el otro estaba pensando en la caída. Y efectivamente ha ocurrido. Fue un poco más siniestra aún, pero sí. En cuanto a ardiente, prácticamente. Vale, y ahora sí que puedo interactuar. Y con esto vemos que está recordando, en teoría, cómo se quedó en silla de ruedas, ¿no? Y se encuentra en el mismo lugar exactamente recordando la situación. Cómo se cayó el campanario. Podríamos pensar. Claro, aquí está un poco la capa, digamos, metafórica, ¿no? Que podrías tú, digamos, que reflexionar al respecto. Y la capa más literal. Tenemos una situación de guerra y podríamos pensar que ha caído una bomba. Y en el proceso, pues, simplemente le ha afectado la explosión, ¿no? Ha habido algún tipo de conflicto y por ese motivo, pues, se ha caído el campanario y ha sufrido esa herida grave. Mientras que podríamos pensar en la parte un poco más mística o más mitológica y fantástica de esa criatura provocando el efecto. Pero, claramente, me da más por pensar en la parte, en este caso, literal que estamos percibiendo. Y aquí vemos cómo está la zona en reparación. De forma que, tiempo después, aquí se encuentra una vez más en el mismo campanario. Y pensando en cómo se rompió esa ofrenda, podríamos pensar, ¿no? Vale. Y si interactúo puedo adentrarme, correcto, en alguno de ellos. No sé si el que he elegido era uno en concreto o cualquiera bastaba, pero así es. Y tenemos una persona que está reflexionando sobre ello. Y a la vez la cima una montaña. Con una especie de eclipse, ¿no? Casi parece, pero bueno, sí, simplemente una sombra. Tenemos aquí la estrella. Que hemos ido empleando en varios puntos y que está, además, haciendo brillos continuos, pero no encaja así. Tiene el típico, digamos, que borde que requiere otro tipo de conexión. Tenemos, a su vez, también aquí a la bolilla que nos habíamos encontrado anteriormente. Y parece ser que eso es todo por ahora en esa conexión, digamos, ¿no? En esa zona. Y por aquí esto es todo y por aquí esto es todo. Entonces, no puedo capturar a la bolilla, voy a suponer, con este sistema. No. Y a su vez tampoco puedo conectar esto de forma directa, pero sí que podría conectar los fondos en un caso hipotético. Así como quizá atraer a la bolilla, conectándola así. Y que vaya hacia la luz. Que teóricamente le pilla un poco lejos, pero la idea es esa. Y si te acercas demasiado a la luz, pues te pasa como ahí, caro. Vale, con ello hemos conseguido precisamente esa frutita. Esa llamarada prácticamente en iluminación, ¿no? Que podría ser literalmente iluminación, pero también podría ser en sentido de conocimiento, simplemente, ¿no? Vale, y eso ha quedado conectado. Y ahora a su vez, esto no tiene el mismo zoom, con lo cual no puedo aprovecharlo de ese modo. Y como ha quedado el cementerio, pues todo igual. ¿Vale? Y a su vez tú sigues con todo igual. Y claramente eso, como decíamos, conecta, pero no es el resultado que tenemos que conseguir así de primeras. No. Y por ahí, como decíamos, no hay nada más que podemos hacer. Esto tampoco puedo emplear para nada, con lo cual, claramente, hay un par de piezas solo. Así que algo más quizá podamos hacer. Si dejo eso vacío. Y lo conecto así. Y a su vez, alguna otra conexión. Esto no puedo mover ahora mismo. De forma que no puede ser nada más. Y por aquí tampoco puedo hacer nada más. Con lo cual, pocas piezas tengo ahora mismo. Pero algo más debo poder hacer. Entonces, ¿qué me falta? Como ya he comentado en otras ocasiones, el cursor a veces es un poco engañoso en cuanto a qué puedes hacer exactamente. Y si recoloco esto así para que esté en esta posición, quizá me pueda trasladar. No. No cambia eso. No. Y tú sigues estando también igual. Y de momento, eso lo que no me sirve para nada es esto. A menos que pueda acercar ahí la cámara. Pero no es el caso. Tampoco puedo alejarla. Y si estás aquí arriba igual por estar en esa posición, ¿cambia algo? La verdad es que eso ahí parece que se desincroniza como quien dice. Vale. Es que puedo acercarlo estando en este punto correcto. Lo que intentaba hacer, ¿no? Digamos que el resultado, pero faltaba ese orden específico de acciones. Entonces ya tenemos uno de ellos. Vale. Entonces no afecta a cuál elijas en concreto, pero sí que está claro que ese es el resultado que quieres conseguir, ¿no? Cada uno de ellos por separado. Entonces estamos un poco así como reestructurando los recuerdos en cierta forma. Y por lo tanto esta persona igual está un poco como estudiando los acontecimientos del pasado, ¿no? La historia a fin y al cabo de este lugar. Vale. Tenemos ahí la manzanita. Y con ello podemos alejar la cámara, sí. Y tenemos la casa. Estamos un poco recorriendo además los diferentes puntos de la partida. En ese sentido tenemos al chaval por aquí. Revisando ese libro y aprendiendo al respecto. Y en este caso pues un aspecto casi de ritual de cierto modo, ¿no? Y con ello pues pensando en el ritual. Y lo llenamos. De momento esto parece que más que complejo es importante para descubrir detallitos. Sí que parece un tipo de juego que no te va a decir exactamente qué es lo que ocurre, ¿no? La trama, digamos, o un significado específico. Sino que más bien tienes que interpretarlo como tú quieras. Y más a nivel de sensaciones casi que algo, digamos, que muy conciso y específico. Entonces tenemos aquí un paño quemado. Podemos acercar la cámara a esa posición. Y parece ser que poco más que eso. Entonces si hago así, no se solapa, pero sí que puedo acercar más y acercar más y acercar más y acercar más hasta este punto de este arbolito. Ahora sí, puedes pensar en ese elemento y con ello hacer así. Sí que parece que el chaval, un poco la temática que nos presenta es la de la búsqueda de quizá el conocimiento, ¿no? El querer aprender sobre algo que ha visto en su ciudad. Simplemente le ha parecido curioso y le ha aprendido al respecto hasta un punto casi obsesivo. Lo cual, si puede interpretar de forma negativa, también podría ser de una forma casi de devoción, ¿no? En cierto modo de perseguir con esmero y con mucha perseverancia y energía aquello que verdaderamente te apasiona. Con lo cual no tendría por qué ser algo malo, pero como digo es típica cosa que no va a haber una solución yo creo que específica, sino que interprétalo como quieras. Entonces en tu caso aquí tenemos el elemento que buscamos y supongo que lo que debemos precisamente lograr es que con el efecto giratorio se recoloque de forma apropiada. ¿Puedo interactuar con algún otro elemento? No, esto es todo por aquí. Entonces, ah, es que hay una capa más, vale. En ese caso todo en orden y podemos alejar y tenemos al tipo caminando por el desierto que ya sabemos que probablemente es el chaval simplemente después de sus heridas. Pues sí, también un poco con esta temática de devoción, ¿no? El hecho de que esté siguiendo de forma específica algún tipo de creencia, algún tipo de rehabilitación un poco mística o emocional más que nada. Como decimos, puedes interpretar algo que está haciendo eso exactamente o más bien que a nivel simbólico está haciendo algo parecido. Entonces si hago así ahora sí que va a girar, supongo. Sí, porque estás en tu interior haciendo eso y queremos que se recoloque más o menos así diría yo, ¿no? Probablemente. No, quito, 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 para, 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 para. Para de caminar, señor. Entonces, es todo tal que así. Y ahora a su vez... No puedo cambiar esto de forma directa, aparentemente no. Lo que quiero lograr es que ahora me dejen hacer zoom hacia atrás, pero veo que no me dejan. Supongo que en ese caso... No puedo hacer tampoco zoom a este punto. Sí, sí que puedo técnicamente. Y lo que tengo que hacer a su vez, supongo que se tienen todo ese encajarlo justo en el momento perfecto. Ya que como sabemos las reglas a veces son un poco específicas en cuanto a cuándo puedes interactuar, cuándo no hay todo eso. Pero claramente es lo que queremos lograr. Cuando justo se para ahí, solaparlo. Y quiero pensar que se va a quedar bloqueado en ese momento. Pero pensaba que como en otras ocasiones tendríamos que separarle. En plan, quítate de ahí. Ya no des más vueltas. Déjalo así. Entonces tendré que esperar otra... Digamos que otra vuelta completa seguramente. Ya que tiene que ser de ese modo. Pero vamos, si no es así, ser una pequeña variante y ya está. Pero sí, así es. Y ahora hacemos así. Y hacemos así antes de que haga nada de señor que está muy nervioso. Corretea mucho en ese sentido. Y supongo que el hecho de que en su momento ha tirado la mesa ha sido en plan... He probado para intentar curarme de esta herida, ¿no? Por ejemplo, simplemente muchos métodos. Ya no solo en la medicina quizás, sino también, como decíamos, métodos más místicos. Voy a rezar, voy a peregrinar para intentar pedir una curación, ¿no? Algún tipo de deidad. Y en el proceso no me ha funcionado. Por eso lo he tirado y estaba recordando cómo me caí en su momento. Cómo sufrí la herida. Como decimos, puede ser literal que he sufrido heridas físicas por algún tipo de guerra, como decíamos. O podría ser también más en el sentido de he sufrido heridas emocionales, obsesión o cualquier tipo de trauma. Que no me he recuperado de ello y he estado continuamente toda mi vida intentando encontrar la solución. Vale, veamos la última fruta por ahora. Y tenemos al señor precisamente repasando un poco los recuerdos del pasado, ¿no? Intentando reordenarlos y sus recortes y estudios y conocimientos. Y puedo alejar alguno más de estos, curiosamente, y no puedo separarlo. Entonces tendré que poder hacer zoom a su vez. En alguna posición. Busca el pixel, pero no, no es el caso. Ahí. Vale, es que puedo hacer así. Tan simple como eso no puede ser, ¿no? Eso es lo que he hecho inicialmente, vamos. Y si está lejos no me dejan alejarte más, con lo cual quizá puedo quitar esta capa, ¿no? No puedo hacerlo de ese modo. Bueno, pues tiene que ser el orden como estamos haciéndolo antes. Pero ahora aquí... Ah, vale, si es que es uno de esos que... Como digo, en ocasiones te descoloca un poco porque la regla cambia, ¿no? En cuanto a que cada tipo de bloque a veces se comporta de forma diferente. Pero sí, ese matiz. Y claramente aquí tenemos las algas que hacían referencia a esa criatura, como decíamos, estilo caballito de mar. Aquí tenemos este elemento circular en el cual seguimos hacer zoom. Representando, como decíamos, por el sistema solar, pero también con diferentes capas. Y de la misma forma tú funcionarías así, pero aparte eres este sistema. Vale. Y aquí tenemos lo que probablemente buscamos. Que es el primer puzzle que hemos resuelto en su momento. Pero no es eso lo que queremos, sino la fruta morada. Con lo cual, ahí la tenemos. Antes de todas formas de hacer eso... Si me dejas separarlo, ya no me dejas... Vale, pues en ese caso, mala suerte, quería mirar un poquito alrededor, pero sí, esa es la solución. Y con ello se repara el cuenco. En el cual hemos presentado las ofrendas. Y el sol brilla ante nosotros. Y básicamente, pues... Supongo que hemos encontrado la paz, ¿no? O la comprensión. Sobre esta criatura, como decíamos, es tío caballito en mar. Mezclado con un poco de ave, con un poco de dragón. De estilo oriental. Y ahí acaba el juego. Vale, pues pensé que iba a ser un poco más largo. De hecho, me sentí un poco mal respecto a cómo lo estaba jugando. Porque en varios puntos me he quedado un poco, no necesariamente tramado, pero sí un poco descolocado, ¿no? No necesariamente, como decíamos, porque fuera difícil. Sino más bien porque me faltaba alguna pista, ¿no? Algún elemento a encontrar, me refiero. Y con ello, pues, tenía que interactuar más y eso. Así que pensé que ahora estaba jugando lento, incluso. Pero en cuanto a la página, yo suelo mirar para ver la duración estimada. Ponía en torno a dos horas. Y ha sido una hora y media, realmente. Así que no ha sido tampoco tan lento, ¿no? Sí que es algo que, para cuando te das cuenta un poco de cómo va a ser la mecánica principal, ya prácticamente el juego se está acabando, ¿no? De hecho, me pasó con la fruta 4, en concreto, fue exactamente. Que, aparte, vuelve a ser más compleja. Y, de hecho, es mucho más compleja. Más que compleja, sí, profunda. Compleja, avanzada. Que la quinta. Pues, es el hecho de que te das cuenta de que, a veces, igual alguna pista la estás interpretando de forma incorrecta. Pero, aparte, que estás viendo cosas más avanzadas de lo que deberías. Entonces, en ese puzzle, por ejemplo, es clave seguir los pasos de chaval, en lugar de mirarlo todo como estaba haciendo yo. Y, para cuando te das cuenta de que es así, y que es el criterio que tendrías que seguir habitualmente, ya no te quedan casi niveles, con lo cual, prácticamente, ya estás a punto de terminar igualmente. Entonces, sí que en ese sentido, me hubiera gustado que fuera un poco más largo. Sabía que iba a ser cortito, desde luego. Pero eso, además, pues, sorprende, ¿no? Por la duración. La demo 2012 original está disponible en el menú Seleccionar Capítulo. Vale, pues, como contenido adicional desbloqueable, parece ser. Le he echado un vistazo por encima a la demo y, realmente, viene a ser prácticamente lo mismo. Quitando una pequeña modificación en alguna pantallita o lo demás, es exactamente lo mismo. Y, con ello, pues, si no, creo que sea muy interesante. Entonces, como decía, sí que es un juego que sabía que iba a ser cortito. Pero he echado en falta, nada, un par de capitulillos más o algo así, dos horas de duración en total, un poquito extras y eso. Para que te dé tiempo a saborear bien lo que son las mecánicas, que me han resultado muy interesantes. Y, con ello, pues, los elementos de historia sí parecen más como un poco de ambientación y de sensación y de reflexión. Más que algo específico que me lo suponía, porque este tipo de juegos suelen, digamos, que tirar en esa dirección, ¿no? De dejarte algunas pistas y que lo interpretes como tú quieras y, precisamente, cualquier interpretación va a ser válida. Siempre y cuando uno venga al creador y te diga, no, no, que esto no es así, ¿eh? Que quiere decir exactamente esto. Entonces, te dan cierta libertad y yo creo que se puede interpretar de muchas formas diferentes. Tampoco voy a entrar en mucho detalle porque podría ofrecer ahora mismo, por ejemplo, tres posibles interpretaciones completamente diferentes. Y, si lo justificas bien, puedes colar cualquier teoría. Así que, en ese sentido, sería un poco innecesario. Pero, bueno, de forma un poco resumida, lo que da la sensación es de que tenemos ese personaje principal en diferentes etapas de su vida. Sí que en varios puntos, no sabes con certeza si son diferentes personajes, pero sí que parece una etapa de su vida en la cual se está un poco interesando por su entorno, ¿no? Con esa criatura un poco casi que mística o mitológica. Podría ser interpretable de forma literal como que es algo fantástico, pero yo no lo vería así. Lo veo más como, precisamente, algún tipo de evento en su ciudad. Simplemente alguna, vamos a decir que... Yo iba a decir procesión, pero no, no sería correcto. Simplemente algún desfile. En concreto, eso quería decir, mostrando, pues eso, algún tipo de dragón, por ejemplo, ¿no? Como sería estilo oriental. En este caso es una mezcla, como ya hemos visto, de dragón con toquecitos de ave, así como también, sobre todo, de caballito de mar, lo que más destaca. Y un poco el hecho de que al verlo se interesa por ello y quiere aprender al respecto. Y en el libro, pues mira, por ejemplo, ¿no? Ah, pues tiene un poquito rasgos de pez. También un poco de coral, por ejemplo. Ah, es esta criatura en concreto. Y a la vez ve también una representación de que se le puede ofrecer una ofrenda. Entonces, también puede representar eso un poco la búsqueda del conocimiento. Y un poco la curiosidad que, sobre todo, se puede un poco desvelar cuando eres realmente un niño, ¿no? Se empieza a notar si tienes interés en entender cómo funciona el mundo a tu alrededor o, por el contrario, pues tienes otros tipos de intereses. Entonces, podría serse un poco la base, el cómo busca el conocimiento. Y esto le lleva también a investigar diferentes cosas, ¿no? Diferentes creencias, rituales, así como viajar por el mundo y conocer otras culturas. Esto es una capa, por ejemplo, que tenemos ahí de información. También tenemos la capa de la guerra, que claramente podría ser una persona diferente, podría ser la misma. También en una situación en la cual ha pasado de estar bastante cómodo en su situación personal y una situación agradable. De repente pasar por la miseria de la guerra, en la cual tiene que intentar evadirse como pueda. Y precisamente también puede ser un poco un simbolismo de, me estoy intentando evadir de una situación muy cruda, buscando y pensando, en este caso, en algo ficticio o simplemente, pues, en cosas que están más allá de lo que puedo percibir en mi entorno. También tenemos esa herida, que es un punto clave y grave de su situación. Podríamos pensar una vez más que es literal y que, por lo tanto, durante la guerra ha sufrido heridas que han afectado de forma permanente a su, digamos, estado personal y físico sobre todo, así como también emocional luego después, ¿no? Se puede interpretar. O podríamos pensar que es más un estado un poco emocional de, me siento una mala situación, una situación traumática prácticamente, y me paso el resto del tiempo de mi vida intentando recuperarme de ello. Se ve cómo hace peregrinajes, una vez más, puede ser literal que está haciendo ese viaje por el desierto y probando diferentes tipos de culturas, así como rituales, así como de peticiones a una fuerza superior para que mejore su situación, quizá para curarse de su herida, que parecía permanente hasta el momento, ¿no? Y que parecía incluso que quizá no podría caminar, pero de repente sí que puede caminar, ¿no? O se va recuperando poco a poco, rehabilitando, podría ser, como ya hemos dicho también, un poco búsqueda de simplemente la esperanza en un lugar un poco, digamos, que lejano, ¿no? Una fuerza sobrenatural que te haga sentir que hay esperanza en tu situación, por muy cruda que sea, o podría ser simplemente que está probando diferentes cosas, ¿no? También, como decíamos, un poco devoción, y sí que en ese sentido también parece una temática genial el hecho de ser un poco devoto a cualquier cosa, sea la búsqueda de conocimiento, sea la búsqueda de cualquier cosa superior, o también incluso un poco sumisión en ese sentido, pero sí, no creo que sea tan importante esa parte. Entonces, claramente eso parece que es algo que busca, como decimos, puede ser que para intentar curarse o recuperarse de esa situación personal. Luego, en un momento dado, tira a la mesa que tiene esos tres elementos simbólicos, la vela, el cacito, digamos, en cierto modo, pero que hace representación también en este caso, o un poco se conecta con las constelaciones, así como lo trae a la campana, y con ello, pues, como un poco rechaza, porque quizá no la funciona y está recordando cómo en su momento tuvo esa caída, o ese evento, y por ese motivo, esto no ha funcionado. Y después, dentro de su cruda situación y cómo avanza en su edad, eventualmente le vemos de anciano, que es cuando está un poco recolocando sus recuerdos, podríamos pensar, tanto a nivel físico, recuerdos, recortes, así como también a nivel simbólico, sus recuerdos personales, en su memoria, y con ello, pues, un poco acepta su situación, sea porque ya ha aceptado que va a ser así ya permanentemente su situación personal, sea porque también a nivel simbólico, cuanto más adulto eres y más maduro, ves las cosas con diferente enfoque, ¿no? Cosas que te parecían graves cuando, por ejemplo, pasas por la época adolescente, que es súper dura para muchas personas, y en general para cualquier persona es una época de mucho, vamos a decir, conflicto emocional, te puede parecer algo súper grave y después al de 10, 20 años, por ejemplo, te parece una chorrada. Entonces, en ese sentido, claramente parece que en el tramo final, cuando ya era anciano, pues, ha aceptado muchas cosas y ha encontrado esa iluminación en cierto modo, si lo decimos de forma mística, o simplemente aceptación y paz interior en el hecho de que las cosas son como son, simplemente ha sido parte de tu vida y con ello, pues, has conseguido reponerte de ello, que es importante, pero también a la vez, pues, has aprendido de lo mismo, ¿no? Entonces, como digo, es una posible interpretación, como digo, con muchos matices, diferentes posibilidades, habría muchísimas más cosas que podría indicar y con ello que podrían encajar si lo intentas, digamos, justificar correctamente, así que no voy a profundizar mucho más, pero como digo, hay muchas capas en ese sentido, y claramente la temática general parece ser esa un poco, ¿no? La búsqueda del conocimiento, así como quizá también un poco la pasión de hacer lo que te gusta, que también en varios puntos se ha visto cómo le gusta hacer recortes y un poco la creación, podría ser completamente basado en una historia ficticia, podría ser ligeramente simbólico por algo personal del autor, porque se ve también que los puzzles que estamos haciendo son, en parte, los puzzles que se han visto que estaban un poco diseñando por parte de ese chaval en su habitación y demás en su momento, y simplemente, pues, incluso puede ser un poco simbolismo también sobre diferentes lugares que se encuentran en conflicto continuo, en guerra, y la bureza que es para una persona, sobre todo joven, ¿no?, el pasar por esa situación. Pero no, mil cosas, posibilidades, mil posibilidades diferentes, quería decir más bien, y simplemente cualquiera que os ocurra probablemente encajará y será válida, siempre y cuando el autor nos haga y os diga, no, al final no es así, esta es la solución correcta. Así que es más una cuestión de que reflexiones y que te lo pases bien jugándolo, también puede ser un poco meta en ese sentido, en cuanto a que, como jugadores, también estamos experimentando ese tipo de búsqueda de conocimiento y de experimentación con los puzzles, y, como digo, me ha gustado mucho el juego en sí mismo, un poquito más largo hubiera sido mejor, pero ya sabía que iba a ser cortito, una experiencia muy inusual, original, sin lugar a dudas, en cuanto a los puzzles ofrecidos, sobre todo en los primeros pasos me ha sorprendido muchísimo, me ha quedado continuamente un poco, digamos, que anonado y sorprendido durante la situación, casi que de forma muy agradable el ver cómo encajan las piezas y ver cómo, de repente, una cosa que ha funcionado de un modo, te muestra un funcionamiento completamente diferente, entonces, de los juegos de puzzles que he jugado recientemente, sin duda, uno de los más sorprendentes, y simplemente, pues, recomendable siempre y cuando, por supuesto, no hayáis visto la serie completa, porque ya sé cómo se soluciona, aunque habrá algunos logros seguramente opcionales por ahí, y también, pues sí, el precio, en principio, en base al contenido ofrecido para muchas personas, sin duda va a ser un obstáculo, yo, en ese sentido, lo he comprado a oferta, precisamente, ya que no sabía si me iba a gustar mucho o poco, y la verdad es que me ha gustado mucho, dentro de lo que sería su corta duración, poco más, espero que os haya gustado también a vosotros este nuevo mini juguemos, muy cortito, y si queréis, y os apetece, nos veremos, por supuesto, en el siguiente vídeo, con lo cual, ¡hasta el mismo! ¡Gracias!